y bueno aquí estamos en la gran final de master chef canadá ya tocaba ahora y vamos a ver quién gana ambos hemos demostrado que sois mucho más que aficionados años habéis ganado un lugar en este escenario por favor cambiaos de puesto con nosotros está entre marida y eric vas a ver quién habéis pasado por un viaje culinario agotador ambos habéis luchado muy duro para estar aquí y habéis crecido no sólo como cocineros y sino como personas este es sólo el inicio de vuestro viaje gastronómico la decisión de esta noche es una de las más duras que hemos tenido que tomar nunca ambos lo hicisteis también que ha dependido de detalles niños pero como ya sabéis sólo puede haber un ganador bueno uno de los dos ganará 100 mil dólares el magnífico trofeo y el derecho a ser el primer master chef canadiense el ganador de master chef canadá es es eric no me lo creo muchas gracias chef un trabajo magnífico muchas gracias chef es increíble lo que se siente cuando alcanzas tu sueño ganaste me gané la aprobación de mi padre y está muy orgulloso de mí marida muy bien un trabajo increíble estamos orgullosos ojalá estuviera ahí realmente orgullosos ojalá estuviera ahí de ahí cocinó con toda el alma me merece todo el respeto te quiero para algunos puede que parezca el final pero sin duda para mí es un comienzo el día más feliz de mi vida soy el primer master chef canadiense no 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 no